Fundación CREA es un centro de análisis, elaboración y difusión de conocimientos sobre la realidad chilena, que busca poner al servicio de los movimientos sociales, sus activistas y organizaciones las herramientas necesarias para fortalecer los procesos que permitan construir un nuevo Chile. Nacimos recogiendo la experiencia y anhelo de una diversidad de jóvenes profesionales y activistas sociales que nos formamos al calor de las movilizaciones en los últimos años, buscando aportar a la superación de las condiciones de desigualdad, injusticia y restricción democrática que se viven en nuestro país. Hemos desarrollado análisis de contingencia mensual. Editamos nuestra propia revista de debate político. Colaboramos con cuatro publicaciones. Hemos organizado talleres, seminarios y charlas, y he hecho formación política a más de 400 jóvenes en nueve ciudades del país. Hemos participado en el debate público, escribiendo 19 columnas, tres artículos, cuatro ponencias, y asistiendo como panelistas permanentes a programas radiales y televisivos. Realizamos convenios de cooperación con organizaciones estudiantiles, ambientales y sindicales, además de editoriales y embajadas. Apoyamos las giras en el país de Atilio Borón y Marta Harniker. Recibimos nueve practicantes universitarios quienes han colaborado en investigaciones en salud, trabajo, migración y educación. Nuestras redes sociales cuentan con miles de seguidores, tanto en Facebook, Twitter y nuestra página web. Si quieres saber más sobre nosotros, te invitamos a revisar www.fundacioncrea.cl Búscanos en Twitter y en Facebook como Fundación CREA. www.fundacioncrea.cl Gracias por ver el video.